Música después de tantos años vamos a ofrecer una versión que yo soy especial para poder correr para ser borrano señores al ser el marco, este es uno de los serpas que yo envío para todos ustedes y vamos señores se llama poblada, poblada mía aquí va para ellos a jóvenes, espero que este tema viene cajado hermano Rios lo hizo el grupo vamos a ofrecer el modelo de los juegos jorge frausco vengan a los juegos pañeres 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 anda a ver escucha esta guitarrita no los quiero oye como dicen como dicen habla de la la mía no me estás porque saludos y ni más que venimos en piel vamos a ofrecer cualquier arena la fecha mi esposa como un soliano venga sabroso aquí estoy casita venga saludos para mi esposa y la 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 ¡Los chingotes! ¡Este Gaino! ¡Gracias! ¡Y sus bolsos objetas de Gaino! ¡Oye! ¡Venga, vengan! ¡Un saludo para las chugas de F.C. ¡Grabia, sumin, satia! ¡Ale! ¡Quieres un día! ¡Nú ves toda la guía! ¡Venga, vengan! ¡Señor de F.C. ¡Venga, vengan! ¡Ven niños! ¡Tuvimos un sueño! ¡En F.C. ¡Y formamos en mejor organizaciones! ¡Vamos de patos! ¡Vamos de patos pobres! ¡En P.C. ¡F.C. Desde el 96! ¡Hasta la fecha! ¡Esa broma que me родió señor! ¡Que corten los oídos a mí! ¡Gracias! ¡Vamonos! ¡Qué posibilidad de los señores! ¡Este guitarrita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!